Saludos mis queridos amigos y seguidores de este espacio, siguen activos los movimientos sísmicos a nivel mundial, no solo en lo que ha pasado en Turquía, sino en varias partes del mundo. El día de hoy, un terremoto de magnitud 5.5 grados ha afectado a los países de Haití y Cuba, específicamente a 43 kilómetros de Bombardópolis, Haití. Y tal cual podemos observar aquí en las imágenes, este terremoto de magnitud 5.5 ha afectado a Bombardópolis en Haití y Cuba. Además, otro terremoto de 4.9 grados en la escala de Richter ha afectado el día de hoy a Chile, tal cual podemos observar acá en las imágenes. Continúa bien activa la actividad sísmica a nivel mundial. Gracias a Dios y por el momento, ningunos daños que lamentar en ninguno de los países antes mencionados, afectados por estos terremotos de 4.9 grados y 5.9 grados respectivamente. Gracias. 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 Gracias.